Puesto la Cobra Mendoza, Flores a cobrar, Javier Ibarra, allá viene el servicio a primer palo, con poca potencia, sin complicaciones para la saga, quedó el remate, Ibarra le va a pegar con pierna derecha, la Cobra está en los linderos del área, allá viene el servicio a primer palo de nuevo, ahora fue puente en el... Daniel Parra con dos y Milke con uno. Sí, Dani Parra, incluso fue doblete, fue en el mismo partido. Sí. De nuevo el cobro, otra vez a primer palo y otra vez despeja Tapatío, la Cobra. Un disparo débil a la posición de Ramírez, de ahí en fuera, el partido bastante equilibrado, allá viene el servicio, otra vez a primer palo y a media altura además. Ibarra le va a pegar con pierna derecha, Trejo, Flores y compañía dentro del área, pero hoy, hoy no han cobrado un tiro de esquina. Están esperando el retorno, de hecho están pensando si lo ponen ya contra Querétaro el domingo a JJ Macías, eh. Me parece que sería apresurarlo, lo deben de llevar, me parece, más lentamente, viene de una rotura de ligamento, Raúl. O sea, había mejor la mando a corte. Claro, tiro de esquina para el Morelia, por la banda derecha van a cobrar, ahí está Brian Mendoza, incomodando a César Iván López. Trazo al manchón penal, no hay remate, rechaza bien la defensa, Alteña. Árbitro si tiene tan buena vista, ¿verdad? Sí, porque para ese requisito no es tener buena vista para ser árbitro. Veía de más. Cuidado con esta, ahí, con problemas. O mandaron la toma para allá, pero ahí está. Pero ahí está el más, pues. Luis Enrique Robles con su número 18. Es el que con problemas mandó otra vez a tiros de esquina, la pelota está en el aire. Es un artista del juego. Ah, sí, es un jugadorazo. Sí. Es cancherísimo, pero tiene mucho fútbol. Sí, cómo no. Allá viene el centro, cuidado con eso. Luis Robles como pudo. El guardameta Ramírez, atento a la pelota. Allá viene el cobro, los linderos del área chica, muy bien Milke, de cabeza, despeja la pelota. El propio Christian Bermúdez, ¿no? Y ha sido campeón con el Atlante. O sea, sí, sí es un tema a revisar o por lo menos poner límite a los jugadores, no sé. Mayores de 30, un límite. Tango, Chivas de corazón, dice Héctor Cruz. Viene a cobrar. Tapatío, de nuevo en el primer palo. Han desperdiciado. Su defensa, que es Dani Parra, y en esta ocasión lo hace de buena forma. Pelota detenida, entonces, van seis buscando el remate. Allá viene el servicio, atención, aparece Víctor Milke. Se suma un sexto, uno más afuerita del área. Cerrado el servicio, Trejo en el fondo. Es que Atlético Morelia entre Trejo. Mi primo en francés. De acuerdo, pues. Viro de esquina para Tepa, por la banda izquierda. Cobraron en cortito, el Chévi pone la pelota atrás para el Guerras González. Cristian, ha decidido el gordo. Mis compañeros, les decían así de cariño cuando llegó. Por eso le dijo, tocayo, tírale. Allá viene el tiro de esquina, remate, gole. Zambuesa anduvo por allá. No, bueno, el cojo que anduvo la semana pasada y con un cuerpo. Sí, sí, sí. Chuy Corona. Allá viene el servicio, pasado. La saga, peina de cabeza. El Atlético, la paz que ha sido mucho más prepositivo. Yo no sé si el místico Pereira imaginaba que iba a tener un partido tan fuerte desde el inicio. Le va a pegar de larga distancia el servicio. Presión que podía seguir la jugada y después amonestar porque la pelota la tenía el Atlético Morelli. En fin, Ibarra de nuevo a cobrar. Sale el guardameta y se queda con la pelota. Mañana con 20 minutos los esperamos. Para que se liguen los que el viernes van a salir. Ibarra con el servicio. El guardameta se queda con la pelota. Muy bien García, pero no tiene. Ahora con Xolos, quienes van a tener a Cirilo Saucedo como interino. Dicen, ahora les cuento, porque viene el servicio, después el remate. Los equipos más consolidados para traerlos a tu proyecto deportivo. Claro que hay otro caso de este muchacho, Iván Acero, que es la chura del Toluca. Y supongo que vivirá o será la oportunidad para el cuadro alteño de Tepatitlán. No va a ser el Morelli el que va a cobrar la pelota por la banda izquierda. Aquí viene el tiro, se entra. Primer palo, rechaza a Viena Defensiva por conducto de la pelota en el área alteña. Habrá que ver el Sol también si no le molesta el guardameta. Viene el trazo al área, pelota a primer palo. Rechaza a Villanueva, pero recupera. Creo que lo va a madrugar Ushuari. Ah, no, él nada más se fue. Va directo. Viene Parra. Pasó arriba de la pelota. De atrás el riflazo que rebota en la barrera. Y ahí está el balón todavía dentro del área. Sí, un poquito más. Un poquito más. Ya se comieron algo, pero por eso lo hacen Parra con disparo rasante. Y le pegó al Zully, me parece. Le pegó al compañero. Néder Caled Hernández, listo para pegarle al balón. Y allá viaja la pelota, pero... No, no hay alguien del Morelia que le pegue al arco desde ahí. Pues que le pegue bien. Que le pegue bien. Aquí viene Ushuari. Bueno, por lo menos... Porque ya habían marcado la falta. Él quiso pegarle como si no hubiera escuchado. Y está amonestado. Atención con esta. Viene el servicio. A segundo palo. Intento detenida. ¿A tu paisano? Sí, su paisano, ¿no? Ah, el colombiano, digo. Sí. Allá viene el servicio. Atención, el guardamete al rebote. La línea de nuevo. Nada más que no sea un común denominador. Exacto. Pero cuando es... Anímate y hazla, ¿no? Aquí viene el remate casi. Buen cabezado. Ángel López, este número 21. Hay cinco en el área buscando el remate. Incluido Noya. Atención con el número cuatro. Allá viene el servicio. Atención con Noya. También con Caraglio. O el mismo Adrián. La tiene por donde. Va a venir al movimiento. El disparo. Golazo. Perfecto. Aplausos. A la zona de Tepa. Viene con el movimiento. El balón parado. Va por arriba. El cabezazo. Primero a primero. Junto de La Paz. Se quiere llevar que en todo el tiempo ha estado al frente en este partido. Viene con el servicio al corazón del área. El balón queda a la deriva. Disparo. Gracias. Gracias a toda la gente que se sigue comunicando. Ya estaremos dando salida a más comentarios. Saludos. Viene con este servicio al corazón del área. Queda. Todavía abajo.